Eres fuego de amor, luz del sol, botán y tierra Donde pasas tegas huellas Ven, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz, la 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 y la 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 Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, la 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 y la 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 huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Vida, tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz, la 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 y la 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 Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, la 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 y la 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 huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Melina Seguimos brindándola cerca Se salvan los dos Se salvan los dos Se salvan los dos Se salvan los dos La huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Melina ¡Pero te va! Música 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 Música